Música 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Raji! ¡Vamos, Raji! ¡Vamos, Raji! ¡Vamos, Raji! ¡Oye, Juán, ¡oye, Juán! ¡La que peluche a los pollos! ¡Ay, güey! ¡Gracias! Oye, hermano, ¿sabes qué? Nosotros trajimos los pollos y nos esplumó una sola. ¿Tú qué dices? Es la mejor de todas. ¿Quién es la mejor? Dígselo usted misma y sube el video. Yo soy la mejor, la bonita de allá. ¡Amanito!